Hoy te voy a contar el anime de Carnival Nuestro protagonista es Nai, un chico que perdió la memoria y a su único amigo Él tiene un brazalete extraño y está en manos de una mujer que se convierte en monstruo Oportunamente lo rescata Gareki, un ladrón que estaba de paso Logran huir del monstruo y se suben a un tren Gareki se interesa en el brazalete que Nai lleva consigo Pertenece a una organización llamada Sarkus, así que hacen un trato Llevar a Nai con su amigo llamado Karoku a cambio del valioso brazalete Nai escucha una bomba en algún vagón, él tiene un oído muy bueno Hay un secuestro en el tren, así que asisten personales de Sarkus y detienen todo el problemón Unas horas más tarde, el hombre que habían secuestrado le pide a su médico que secuestre a Nai Antes de que Sarkus lo atrapen primero, pero les falla su plan Ya que Nai pasa manos de Sarkus de forma inmediata Quienes acompañarán a Nai y a Gareki durante esta aventura son Hirato, capitán de la segunda nave Sukumo y Yogi quienes forman parte de las fuerzas del entrenamiento de la segunda clase Sarkus es una organización especial, resuelven casos difíciles Poseen habilidades mediante artefactos diseñados por Sarkus que les permite pelear, volar o inclusive usar magia En el anime presentan dos naves de Sarkus, la nave de primera clase y la de segunda clase Nai y Gareki se encuentran actualmente en la segunda nave Examinan a Gareki y a Nai ya que estuvieron cerca de un monstruo que se les conoce como Barugas Un experimento de la organización criminal Kafka que usa humanos para evoluciones monstruosas El médico de Sarkus dice que Nai no es un humano, es un animal, pertenece al bosque Niji Así que el otro doctor llamado Akari lleva una expedición a Nai, a Gareki y a Yogi para investigar acerca del chico de buen oído Nai los guía hacia una cueva, pero los ataca a unos barugas y secuestran a Gareki Pero aparece Iva, miembro de la segunda clase de Sarkus y rescata al ladrón Ya más tranquilos investigan la cueva y Nai recuerda más de Karoku Además se encuentra en un libro oculto, Karoku, el amigo de Nai, está en la mansión que pertenece a Kafka Al parecer puede hablar con Nai de manera telepática y en algunas ocasiones solamente Gareki le pide a Yogi que lo lleven a una ciudad cercana, ahí va a visitar a alguien al hospital Después se encuentran con la hermanita de Gareki, Tsubame No se han visto por casi dos años, van al lugar de vivienda de Tsubame y dice que se siente enferma desde hace mucho tiempo Al igual que su hermano gemelo, Yotaka Ellos en sí no son hermanos de sangre de Gareki El ladroncito fue vendido por sus padres cuando él era un niño Y por obra del destino, llega a manos de una mujer llamada Tsubaki, hermana mayor de los gemelitos Ella lo cuidaba y alimentaba junto con su abuelo y hermanos Ella tenía un novio que le daba un alimento especial para sus hermanos Pero Gareki era el único que rechazaba esa comida Tsubaki fue asesinada al parecer por su novio, quien le dejó marcas extrañas en el cuerpo El trío se queda a dormir y en la madrugada ven a Tsubame que sale de casa La siguen pero se detienen al ver un cuerpo con las mismas marcas que Tsubaki tenía cuando murió Atrás de ellos aparece Yotaka quien es un baruga Nai huye y Yogi empieza a pelear Nai al correr se encuentra con Tsubame y un señor extraño los atrapa Los guía con Yotaka y él cuenta que el verdadero asesino de Tsubaki fue su hermano Gareki le emperra esto pero no tiene mucho tiempo Yotaka está a punto de matar a su hermana quien estaba infectada también Yotaka le pide a su hermano que lo mate pero este no puede así que Hirato acaba con él Después persiguen al hombre extraño y al no conseguir información también lo matan Ya es un nuevo día, Tsubame se ofrece como experimento para que Sarko se encuentre una solución Gareki está triste por su hermano así que lo llevan al espectáculo especial de Sarko Todo está muy bonito, organizan un desfile y hasta una obra de teatro donde casi muere Sukumo Pero al final Gareki se veía mejor, con su misma cara de amargado pero ya no triste En una junta de superiores de Sarkoos deducen que Nai se dio un buen cebo para ir tras Kafka Pero no saben si el chico es apto para esta tarea Hirato se ofrece a matarlo si no cumple con las expectativas Pero el doctor Akari se opone, no quiere que maten a un inocente Hirato habla con Sukumo y Yogi Les dice que irán a una mansión en una zona con mucha nieve y frío a descansar con Gareki y Nai Aceptan y al llegar ahí, Asana, quien es amigo del doctor Akari, les da un regalo que es un muñeco de nieve llamado Yukin Fue fabricado para dar calor Los chicos agradecen el detalle, así que se van a la mansión Pero Yukin se extravía y lo encuentran miembros de Kafka Que casualmente andaban por ahí Al examinar y jugar con Yukin, ven la marca de Sarkoos, así que planean ir a pelear con ellos Sukumo es quien los enfrenta primero, así que Yogi y Gareki intervienen dándoles la oportunidad a Nai y a Sukumo de huir con Yukin Gareki y Yogi se dan unos buenos madrazos, o mejor dicho, reciben unos buenos madrazos Provocando que Yogi entre en fase dios Bueno Provocando que Yogi tenga una fase peligrosa de él mismo Su cabello cambia de rubio a un tono platinado Y su personalidad se vuelve algo malvada Yogi grita, ríe y lastima a los miembros de Kafka Los malos huyen y de paso se topan a Sukumo Ella dejó escondido a Nai para ayudar a los chicos La noquean y la dejan inconsciente en un barco en el río Pero Hirata la encuentra y se la lleva a la nave Gareki y Nai ya están a salvo también, pero están en la nave de primera clase Esto a Yogi le incomoda mucho Él está en el hospital Se preocupa que los superiores se burlen de Nai y Gareki Así que huye de ahí Los miembros de primera llevan a Gareki y a Nai a una expedición a Binto Un bosque protegido que tiene seres vivos extraordinarios Gracias a las células de estos, Sarkus consigue poderes Sukitachi dice que es un arma de doble filo Ya que si no sabes controlar la magia, ella te controla a ti Hay una criatura que fue infectada por una inyección que alguien cercano al Dr. Akari Le proporcionó al cuidador del animal No hay salvación para esta criatura así que deciden matarla Pero esta se defiende y casi lastiman a Nai Pero convenientemente llega Yogi y lo salva Kichi, miembro de primera clase, termina con la vida del animal Yogi y Gareki se encuentran y se dan un cariñoso hola Más tarde, Yogi se lleva de regreso a Nai y a Gareki a la nave de segunda clase Ahí también se une Yogi, miembro de primera quien tiene órdenes de estar cerca del dúo Este dúo principal está en la habitación Nai le pregunta a Gareki que a dónde le gustaría volver después de que todo termine Además le pregunta acerca de sus planes en un futuro Gareki se siente presionado y se acuesta Él no tiene ningún plan ni un lugar a dónde ir A él le gustaría quedarse en Sarkus Es un nuevo día y a Hirato le comparten información relevante Quien está dentro de la organización de Kafka es Parnedo Estuvo engañando a Sarkus desde siempre Y más tarde, Hirato se encuentra con Gareki en la ciudad En una aventura que neta no vale la pena contar en este video Bueno, Hirato le propone a Gareki ser su hijo de Sarkus Nai vuelve a tener contacto mental con Karoku Y le dice que vaya a salvarlo a la mansión de Kafka O lo matarán Nai les pide a sus amigos que lo ayuden Pero ellos dudan ya que puede ser muy peligroso Gareki dice que irá con él Pero Hirato les propone a todos que es hora de atacar a Kafka Al día siguiente se preparan para el golpe final hacia Kafka O eso se espera Inician el plan con el cual Gareki y Yogi intervienen primero Entran a la mansión, desactivan la seguridad y filtran datos de Kafka Hacia la nave principal que nos recibe a Kari y Asana Pero este güey rarito los empieza a borrar Y revela que él es el traidor de Sarkus Karoku está en su habitación Así que van su kumo e iba por él Pero Uro les da una buena pelea No pueden con él hasta que interviene Hirato Y lo retiene momentáneamente con sus poderes Hirato de inmediato se va Ya que Akari está siendo amenazado por Asana Y el traidor huye Gareki y Yogi están peleando contra un Baruga Pero es muy fuerte para Gareki Yogi termina por vencerlo Gareki se avergüenza de ser débil Pero se anima a conseguir ayudando a Nai Así que se van juntos Nai está con Jiki Ve cómo se destruye su amigo oveja Jiki le dice Güey X hay más en la nave Pero Nai dice que ella era su amiga Un amigo es un amigo sin importar qué Y con ayuda del amor o no sé con qué Nai logra abrir un portal Y le pide a Gareki que lo lleve ahí En el camino se topan a Gareki y a Yogi Y de paso también un Baruga Pero Jiki se entretiene con él Mientras que el trío va rumbo al portal Pero de repente llega Uro Quien le da un buen madrasa a Yogi Haciendo que Gareki y Nai corran juntos al portal Ahí adentro se encuentran a Karoku Nai lo abraza y le llora Al fin están juntos Pero Gareki nota un cuerpo con sangre detrás de él Es otro Karoku El que está de pie explica que él es una nueva versión A base de la anterior Nai no lo quiere Dice que él no es amigo realmente Gareki le dispara al nuevo Karoku Y auxilian al que está herido Nai y Gareki salen del portal con el Karoku inconsciente Como Hirata se propuso tomar responsabilidad de la misión Lo regañan ya que Parnedu y yo El traidor de Circus también se escapó Y nada se resolvió Pero al menos Para Nai fue misión cumplida Están atendiendo a Karoku en el hospital Gareki tiene la oportunidad de hablar a solas con Hirata Le dice que quiere estudiar y en un futuro trabajar Hirata se ofrece ayudarle Lo va a inscribir en la escuela Y lo ayudará en algo más Al fin Gareki sonríe ya cuando el video está por terminar Nai, Yogi y Tsukumo Se enteran de que Gareki se irá para hacer su vida aparte Están muy tristes así que van a despedirse de él Con lágrimas le regalan peluches Nai lo abraza Y le dice que lo quiere mucho Gareki le dice que no hagan tanto drama Luego va a volver pero como un miembro de Circus Y después de una última despedida a solas con su amigo Nai Se va a empezar su nueva vida Bueno sé que este anime puede generar muchas preguntas Y sí Realmente siento que es algo similar a ser Vamp De hecho porque tiene muchísimos personajes En una historia muy incompleta y muy corta Solo que aquí sí está la interacción de los demás personajes En sí me encanta este anime La verdad sí me hace llorar el final Y más el final del manga Una corta interpretación que les voy a explicar Sobre la situación de Karoku Es que el Karoku nuevo era un baruga en sí Consumía recuerdos y sentimientos del verdadero Karoku Y así podía hablar con Nai Quien era parte clave de la evolución de los baruga Tengo muchas más conclusiones Pero pues la neta que voy a dejar este video Porque luego me expando de más En fin ¿Qué aprendimos hoy? Que un ladrón nos puede robar el corazón Espero que hayas disfrutado Y he entendido el anime de hoy Así que sin más Bye bye